Este fin de semana se cumplió la primera jornada de restricción total a la movilidad y las autoridades hicieron presencia en todo el territorio para verificar el cumplimiento de las medidas por parte de la comunidad barranqueña. Continuando con los operativos de registro y control de cara al cumplimiento del decreto 106 pedido por nuestro alcalde distrital en el cual se restringe la movilidad de personas en vehículos, llámese motocicletas o automóviles que no estén autorizados debidamente o exentos el cumplimiento de los decretos no solamente distritales sino presidenciales. Estamos por toda la ciudad haciendo el registro y control, verificación de las personas que cumplan definitivamente con esta norma. A diario el distrito despliega un operativo con más de 400 uniformados coordinados por las inspecciones de policía, la Secretaría de Gobierno, la inspección de tránsito y transporte, Policía Nacional, Ejército Nacional, Armada Nacional y Defensa Civil quienes acompañan sin descanso las labores de control para salvaguardar la vida y salud de los barranqueños. Bueno, esto es una contingencia a la cual hay que reconocer y agradecer la participación decidida de la Policía Nacional, del Ejército Nacional, de la Armada Nacional, Defensa Civil, organismos de tránsito y transporte que están garantizando el efectivo cumplimiento de las medidas, procediendo a la inmovilización de los vehículos, a la conducción y judicialización. Ojo, judicialización de personas que no estén acatando los decretos presidenciales y distritales, so pena de verse incursos en algunas situaciones incluso de violación a nuestro ordenamiento penal. Desde que inició la cuarentena en Barranca Bermeja se han realizado 1.200 comparendos impuestos a personas por circular sin autorización, 500 conductores sancionados por no cumplir con las normas de tránsito, 350 vehículos inmovilizados y 18 personas judicializadas por no cumplir con el aislamiento obligatorio. Bueno, desafortunadamente hay que decir que tenemos a la fecha más de 1.200 personas con comparendos, precisamente por no acatamiento a estas normas, tenemos 500 personas también sancionadas por no cumplir con los lineamientos de tránsito, es decir, documentos y 350 vehículos inmovilizados a la fecha. La Alcaldía de Barranca Bermeja seguirá reforzando los controles durante el fin de semana para evitar la propagación del COVID-19.